Pasaste con otra por verme sufrir Y en vez de enojarme, como tú has creído Di vuelta la cara y me puse a cañer Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por el amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que es lo tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo, no quiero tu amor ¡Ay amor! No quiero negarlo que estuve celosa Al ver que con otra te burlas de mí Después que fue mío el calor de tu boca Y lo que en los labios mil besos te di Nunca había pensado llorar un cariño Nunca había sabido lo que era sufrir Pero te has marchado sin darme ni un beso De pena, Dios mío, me siento morir Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por mi amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que me olvidarías Antes si lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si me acuerdo de aquellos momentos en que me decías Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón Pero no lo creas que es lo tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para qué negarlo, no quiero tu amor Moreno de hojas sos negro Jenny Rivera nos interpreta a los dos amantes Como mi suerte Como mi suerte ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda? El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niño a tu ventana, no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Casi se decían que se querían Y que ni con la muerte se olvidarían Sal cariñito lindo no seas ingrato Sal a escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que esta hembra por tu alma llora Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora La morenita tu radio Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145 nuestra línea telefónica Continuamos con nuestra programación Agradeciéndoles como siempre Infinitamente su sintonía Uno de los primeros éxitos de la señora Beatriz Adriana Fue este Se llama El Cofrecito He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguestrar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Borrachita de tequila Llevo siempre la maría Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llamó la teclera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila Por ese querer Vos qué le di a hacer Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Vos más o menos cuánto Vos más o menos todo Lo perdí Ahora pues Echale ganas, échale ganas Qué bonita es la fiesta, la fiesta chillara, fiesta del sol De dos hombres valientes traen con su canto la animación El jaripeo es un gusto que huele a campo y a tradición Remedo de la faena más campirana de mi nación Bonito es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montarle a mi coro pa' you Cupa, cupa, ju ¡Upa! Cupa, cupa, cu Cupa Yo quiero montarle a un coro pa' que me mire mi amor Cupa, cupa, cu Cupa Cupa Cupa, cu Cupa Yo quiero montarle a un coro pa' que me mire mi amor La morenita Tu radio, señal generada desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo 88.7 FM y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145, nuestra línea telefónica Continuamos con nuestra programación, agradeciéndoles como siempre, infinitamente su sintonía La Paloma, interpreta Estela Núñez No hay tristeza más grande como la mía Te vas, no hay dolor más fuerte que tu partida Adiós, no podré querer ya jamás igual Yo sé que no volverás si me olvidarás Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Tienes sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti Mira, no puedo más No hay, debes de volver tú conmigo Pues yo no sé olvidar No hay tristeza más grande como la mía Te vas, no hay tristeza más grande como la mía Te vas, y por qué negarlo es mi agonía Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Tienes sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti Mira, no puedo más No hay, debes de volver tú conmigo Pues yo no sé olvidar Adiós No podré querer ya jamás igual Yo sé que no volverás si me olvidás La Morenita, tu radio Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo 88.7 FM y por www.esplique.com Internet para todo el mundo 432-107-1145 nuestra línea telefónica Continuamos con nuestra programación Agradeciéndoles como siempre Infinitamente su sintonía A continuación escucharemos a la señora Ana Gabriel con Vámonos Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Aún te intelecto Pero no es bueno La Mojía de la Vámonos Pero ahora hay que tonnes Gracias por ver el video.